... Con la ratificación del Parlamento Europeo, sólo resta el pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Ecuador para que se publique en la Gaceta Oficial la puesta en vigencia del Acuerdo Comercial con Europa. Aquí los detalles. El ministro Casinelli, en conversatorio con los medios de este miércoles, mostró su complacencia por la decisión del Parlamento Europeo de ratificar el Acuerdo Comercial con Ecuador. Si la firma era todo un desafío, la ratificación también estaba en ese contexto. Casinelli explicó por qué el país logró firmar un documento en mejores condiciones que los vecinos Colombia y Perú con el Bloque Europeo. En el 2009 se reconoce que hay asimetrías, es decir, diferencias no solamente entre el Ecuador y los países de la Unión Europea, sino entre el Ecuador y los países andinos. Ecuador es el mayor exportador de banano del mundo y de los principales proveedores de este fruto en Europa. A partir de la vigencia del Acuerdo, la diferencia del arancel del banano de Ecuador en relación al de Colombia, Perú o Costa Rica, será de un euro por tonelada métrica y a partir de 2020 podrá competir en igualdad de condiciones. Con el Acuerdo Comercial, a partir de enero del 2017, Ecuador en vez de 127 euros va a pagar 97 euros. Y los países vecinos, 96. Es decir, esa diferencia de 24 euros tonelada métrica pasa a ser a partir de enero, un euro. También se han establecido salvaguardas para proteger al productor nacional, sobre todo a la industria naciente. El Acuerdo Comercial ya asegura un arancel cero para los productos de industria naciente, es decir, todavía ni los tenemos, o ya los estamos desarrollando y ya tenemos un mercado. Es justamente la diferencia que tiene solamente Ecuador, que se incluye respecto a Ecuador, la amenaza o los daños a la industria naciente. En el caso de resolución de controversias, el Acuerdo irá inmarcado en hacer que prevalezcan los intereses del Estado. La expectativa ahora se centra en que el Pleno de la Asamblea apruebe la ratificación en Ecuador y que los dos documentos sean publicados en la Gaceta de la Unión Europea para que el acuerdo entre en plena vigencia. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y a propósito, con 10 votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe de ratificación del Acuerdo Multipartes con la Unión Europea. La Presidencia de la Asamblea en 48 horas deberá convocar al Pleno para su aprobación definitiva. Esta tarde la Comisión concluyó con el trabajo de análisis y las comparecencias de representantes de sectores productivos quienes aplaudieron la suscripción del Acuerdo Comercial alcanzado con el Bloque Europeo. No son los grandes que primeramente van a aprovechar de eso. Vamos a ser los pequeños productores primeramente porque nosotros somos los que contamos con los certificados. También ante la Comisión de Desarrollo Económico compareció la embajadora de la Unión Europea en Ecuador. Hay muchos beneficios, pero solamente antes de todo quisiera decir que hoy día realmente es un día histórico. Aunque el acuerdo es de carácter comercial, una de las inquietudes era saber si constaba la eliminación de la visa para el ingreso de ciudadanos ecuatorianos a la Unión. Lo que estamos haciendo es tratando de ver cuándo podemos revisar la lista de los países que son exentos de tener visa Schengen. Ese es un tema que podría resolverse en el campo diplomático a futuro. Países que son emisores de migrantes hacia el Ecuador no tienen visa por parte de la Unión Europea. En este caso, el Ecuador tampoco debería de tenerlo. Finalmente, con 10 votos de todos los legisladores presentes, fue aprobado el informe. Para el desarrollo económico, porque creemos que el Ecuador tiene muchísimas oportunidades con este acuerdo comercial que beneficia a todos los ecuatorianos, mi voto a favor. La aprobación contó también con el voto favorable de legisladores de tiendas de oposición como el Partido Social Cristiano y creó. He bregado por años para la aprobación de este acuerdo comercial con la Unión Europea. El documento ya está en manos de la presidenta de la Asamblea, quien decidirá en 48 horas, el día y hora, para la convocatoria al Pleno para la ratificación definitiva del acuerdo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Más detalles. El tratamiento al Ecuador en el protocolo de adhesión al acuerdo multiparte significó grandes ventajas, ya que se hizo en tiempos más cortos con relación a otros países. Los empresarios se proyectan a la inversión en el sector productivo. Una de las más grandes aspiraciones del empresariado y del país se consigue con la ratificación del acuerdo comercial con 28 países europeos. El mismo establece condiciones para que la producción de las economías populares y solidarias puedan desarrollarse y proyectarse para las exportaciones con cero arancel en productos como el chocho, la mora, la alcachofa, maracuyá, yuca, plantas medicinales y otros. De igual manera se garantiza el mercado, por ejemplo, del camarón, que hasta el 31 de diciembre paga 3.6% de tributo. Las importaciones de camarón crecen a una tasa aproximada entre el 2 y el 3%, pero en un 2 o un 3% que pueden ser fácilmente traducidos a 20 a 30 millones de dólares anuales que pueden incrementarse de forma sostenida. La ratificación del Parlamento Europeo deberá publicarse en el registro oficial máximo hasta el 20 de diciembre para que su vigencia rija desde el 1 de enero de 2017, con lo que cambia el entorno que relaciona al Ecuador con uno de sus principales socios comerciales, pero a la vez también abre oportunidades que permiten generar un marco de certeza y certidumbre para el inversionista. Así lo sostiene el Comité Empresarial Ecuatoriano. Tenemos en este momento el reto de trabajar en la agenda interna, es decir, crear las condiciones estructurales para que nuestros exportadores puedan aprovechar ese mercado. Al tratarse de un acuerdo bilateral, los importadores destacan los beneficios en el ingreso de materiales para la construcción con calidad europea, ya que según refieren, la producción nacional alcanzó su máximo nivel. La cantidad de líneas y productos nuevos que van a volver a ingresar al país que por un tiempo fueron mermadas, corchadas, sino que también tal vez los precios comiencen a bajar. Quienes siguieron de cerca la negociación refieren que incluso la votación obtenida en el Parlamento Europeo fue mayor a la conseguida por Colombia, cuyo tratamiento duró entre 4 y 5 meses, mientras que los plazos para Ecuador significaron no más de 40 días. Mirta Carrillo